¿Cómo hacer una careta o protector facial reciclando una botella de plástico? Es 100% seguro, con los materiales que puedes encontrar fácilmente en tu hogar, fácil, práctico y sobre todo que es muy barato. No te pierdas de esta manualidad y sobre todo compartirla con todos tus amigos, tus familiares y a toda la gente que quieras, porque la verdad es que nos va a proteger mucho el rostro. Es una manualidad que puedes encontrar los materiales fácilmente en tu hogar y sobre todo que es muy fácil de realizar, súper fácil y súper barato. Así que no te pierdas de esta careta o protector facial que te va a ayudar muchísimo para todos tus familiares. Así que no te olvides de verlo y sobre todo compartirlo. Así que empezamos. Hola mis amigos y amigas, bienvenidas a tu canal de Curiosidades de Gina. Esta vez vamos a realizar esta manualidad fácil, práctica y sobre todo barata. Y los materiales los puedes conseguir fácilmente en tu hogar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una botella, una botella ya sea de plástico, de refresco o también de leche. ¿Ok? Esto lo puedes conseguir fácilmente en tu hogar. También vamos a necesitar unas ligas o también resortito, que eso también lo encontramos en tu casita. Una funda. Ve, esta funda que ya está viejita también la vamos a ocupar para realizar nuestro cubrebocas. Cinta doble cara y simplemente unas tijeras. Son todos los materiales. Y bueno, y comenzamos. Y bueno mis amigos y amigas, vamos a realizar nuestro cubrebocas, tapabocas o también llamado barbijo. ¿Ok? Ve, aquí este material que vamos a ocupar es simplemente una funda de almohada. ¿Ok? Ve que esto es un material que cotidianamente tenemos en nuestro hogar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a realizarlo. Puedes cortar la parte superior, que sería la parte de la entrada, o la parte final, que ya está cosidita. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos partes o lados los puedes ocupar. Entonces simplemente en esta ocasión pues voy a ocupar la parte inferior. ¿Ve? Aquí como se muestra ya está grueso. ¿Ve? Que tiene ya doble tela. Entonces esto me va a facilitar esta doble tela para mayor protección en mi rostro. ¿Ok? Bueno, entonces aproximadamente vamos a medir. ¿Ve? Aproximadamente son 13 centímetros. ¿Ok? 13 centímetros en donde vamos a cortar. Más o menos aquí. Más o menos medimos los 13 centímetros. Y simplemente en esta parte vamos a cortar. Hay que tratar de cortar muy, muy derechito. Aquí no vamos a ocupar ninguna máquina de coser. Ya que esta es una manualidad en la cual debemos verificar que no todos cuentan con una máquina de coser. Debe de ser algo fácil, práctico, barato y que podamos encontrar fácilmente en nuestro hogar. Mira aquí por ejemplo, nada más voy a cortarle un poquito más. Y como pueden observar, ve, ya cortamos, ve cómo nos quedó aquí nuestro cubrebocas. Ahora bien, vas a utilizar también un pequeño encendedor. Lo vas a encender y simplemente muy, muy rápido vas a pasar aquí para que no se deshilache la parte superior. Muy, muy rápido, así lo pasas rápido, rápido y eliminas, ve, cómo vas eliminando aquí si se deshilacha. Ahora lo que vas a requerir también son unas ligas, pueden ser ligas para el cabello o resortito. Ahora ya, ya una vez que hayas cortado tu pieza, aquí se queda una pequeña bolsita. Aquí le puedes colocar un pequeño filtro y así aumenta la protección facial, nariz y boca. Aquí le puedes poner el filtro, le puedes poner hasta una gasa, hasta, no sé, cualquier filtro que tengas para mayor protección. Y sobre todo que esta tela es 100% algodón y sobre todo es muy gruesa. Así que esto sería una opción. Ya una vez que lo tengas así de esta forma, ahora simplemente vamos a doblar los extremos de un lado y del otro lado, ¿ok? Ahora ya con tu liga, ve, vas a colocarlo por adentro, ve, así de esta forma, por un lado y vas a colocar la otra liga por el otro lado, así. Entonces, ve, esto queda en los extremos y esta parte es la parte en donde te va a proteger nariz y boca, ¿ok? Ok, volteamos y ya te quedó tu cubrebocas, ¿ok? Como se muestra en la imagen, así. Ok, entonces, ahora vamos con la siguiente parte, ve, fácil, práctico, rápido y sin coser. Y puedes encontrarlo, puedes encontrar los materiales en tu hogar. Así que regresamos con lo siguiente. Y vean, mis amigos y amigas, ahora vamos a cortar nuestra botella de plástico. Esta botella es de leche, ¿ven? Ya nada más le quité su empaque azul que viene bien, bien pegadito. Entonces, ya más o menos sabes de cuál me refiero. Entonces, aquí vamos a cortar. Vamos a cortar en la parte superior de nuestra botella y la parte inferior, ya que esta zona es la que vamos a ocupar para nuestro protector ocular. Entonces, simplemente con unas tijeras y con mucho cuidado. Y bueno, mis amigos y amigas, así es como nos debe de quedar, ¿ve? Nuestro plastiquito de la botella de plástico, ¿ok? Bueno, aproximadamente tiene, tiene 8.4 centímetros de ancho y de largo tiene 21.8, 21.8 de largo. Ya teniendo los datitos, ¿ve? Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a redondear esta partecito, ¿ok? Vamos a hacerlo redondito. Entonces, simplemente con tus tijeritas vas a hacerlo redondito, así. Redondito esta parte. Y ya nada más lo juntamos para que quede redondo del mismo tamañito, así. Y ya nada más cortamos igualmente redondo, así. Así de esta forma, ¿ok? Así. Así nos debe de quedar bien, bien redondito, así, ¿ve? Ahora simplemente con tu misma funda de almohada vas a cortar, vas a cortar a lo largo, ¿ve? Cortamos a lo largo y nos debe de quedar una tira como esta, ¿ok? Esta tira la vamos a pegar, obviamente sin coser, aquí a nuestra protección ocular. Simplemente vamos a pegar así todo el contorno, ¿ve? Para que esta parte tenga esta tela y no nos... Ahora sí que no nos pueda cortar la parte de nuestra piel. Entonces, ¿y cómo lo vamos a pegar? Pues entonces ahora vamos a necesitar, ¿ve? Nuestra cinta doble cara, porque tiene de este lado pegamento. Lo desprendo. Desprendo el papelito y, ¿ve? Y tiene del otro lado pegamento, ¿ok? Por eso se llama doble cara. Entonces ahora simplemente voy a colocar mi cinta doble cara en todo mi contorno, ¿ve? Así corto. Aquí en esta parte redondita, que es la que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿ve? Y ya posteriormente lo doblo, le retiro, ¿ve? Le retiro aquí mi... Para que nos quede sin la... Aquí le retiro, lo doblo. Así de esta forma. Así por todo el contorno y simplemente voy colocando mi bies, así de esta forma. Y así lo vamos a colocar por todo el contorno y ahorita regreso. Y vean, mis amigos, cómo se pega muy, muy bien. ¿Ve? Se adhiere muy bien. En tu caso, si no cuentas con una cinta doble cara, simplemente le puedes colocar diurex para que en los dos lados, ve, se una muy bien. Y ve qué bonito se está uniendo aquí y no requieres máquina de coser. Creo que la mayoría de todos no contamos con una máquina de coser. Entonces esto sería una muy buena opción para que no utilices tu máquina de coser o que te vayas a comprar una máquina de coser. Así que, pues espero que hagas estos tutoriales, ve. Y bueno, mis amigos, ve. Ya terminamos aquí, ve. Nuestro protector ocular. Ahora simplemente ve con velcro aquí. Ya nada más en la parte superior se desprende, se desprende totalmente y lavas aparte tu mascarilla sin coser y tu protector ocular. Y así vas a protegerte tanto los ojos como la boca. Así que, espero que te haya gustado este tutorial. Y recuerda que es una manualidad que no requiere máquina de coser. No requiere absolutamente nada, ya que es muy importante realizar este tipo de manualidades porque así te ayudan de manera fácil, práctica y muy barato a realizar este tipo de seguridad protectora que hasta te puede salvar la vida. Así que, espero que lo compartas con todos tus amigos, ahora sí que todos tus familiares para que se protejan y estén bien los tuyos. Así que, nos vemos y hasta la próxima. Y a protegernos todos.